Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Tuva Buyukustun habló con claridad. No lo dejé solo, respondiendo preguntas sobre Eni Inakiurek. Antes de entrar en detalles de nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo, y compartir tus valiosos pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Tuva Buyukustun aclaró las acusaciones de que abandonó Turquía. Buyukustun comenzó su discurso diciendo, esta es mi patria y salir de aquí está fuera de discusión. La actriz Tuva Buyukustun, que vive en Francia, hizo una declaración clara sobre su decisión de abandonar Turquía y la actriz adoptó una postura clara para no provocar más conversaciones y especulaciones sobre este tema. La actriz Tuva Buyukustun anunció que no abandonó Turquía y no puso fin a su relación con Eni Inakiurek. Esta relación entre Eni Inakiurek y Tuva Buyukustun y su decisión de separarse generó especulaciones en las redes sociales. Tuva Buyukustun recordó una vez más a sus fans que el amor es un sentimiento que nunca se puede olvidar. Es el renacimiento del amor. El encuentro especial de Eni Inakiurek con su exnovia simboliza el renacimiento del amor. La pareja hizo impactantes declaraciones sobre su vida privada. Este encuentro de Akakal, que cuenta sobre el renacimiento de su amor, despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Akai Urejin crece con amor. Eni Inakiurek, el punto donde afirmó que creció y cambió con su amor inolvidable. Eni Inakiurek, quien demostró que su vida cambió por completo con Tuva Buyukustun, mostró una vez más el proceso de crecer con su amor en este encuentro tan especial. Dice que el actor aprendió de sus errores pasados con la madurez que le aportó Askin. Les presentaremos las imágenes nuevas y especiales y las últimas acciones compartidas de la relación entre Eni Inakiurek y Tuva Buyukustun. Estén atentos. Adiós.